Comparte con nosotros tu opinión, 24 horas al día, 365 días de rigor informativo, TF Noticias, adquiere la información. Queríamos recorrer el lugar donde descansará Michael Jackson, el cementerio de 22 hectáreas conocido hasta ahora por otros habitantes ilustres como Clark Gable, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, pero ha sido imposible. Por aquí ya solo pasan los invitados de la familia, incluidos medios de comunicación. Así que desde lejos, aquel será el mausoleo al que finalmente y después de muchas dudas, rumores e intereses, vendrán los fans del cantante en peregrinación, aunque de entrada a hoy no pasarán de esta reja. Comparte con nosotros tu opinión, 24 horas al día, 365 días de rigor informativo, TF Noticias, adquiere la información.